Despuntar el día El pobre José María se levanta en su cabaña Y cuando su gallo canta con el olor de matranto Con su sombrero y su manto sale a trabajar al campo El pobre José María con su esperanza y su canto Se la pasa todo el día en el campo laborando Al despuntar el día a las cinco de la mañana El pobre José María se levanta en su cabaña Despuntar el día a las cinco de la mañana El pobre José María se levanta en su cabaña Y cuando su gallo canta con el olor de matranto Con su sombrero y su manto sale a trabajar al campo El pobre José María con su esperanza y su canto Se la pasa todo el día en el campo laborando José María siempre alegre todo el día Trabaja de sol a sol, descargando todo el día José María con el olor de matranto Su sombrero con su manto José María siempre alegre todo el día José María siempre alegre todo el día Ay, cuando su gallo canta al despuntar el día José María siempre alegre todo el día El trabajar es su misión Oye, José lo hace con alegría José María siempre alegre todo el día Oye, José María siempre alegre todo el día Adiós & Noble